Los miembros del PP pusieron en valor las medidas llevadas a cabo por el equipo de José Ignacio Landaluz en el barrio, como la reparación de la emblemática fuente de la bajadilla, de la cual vuelve a emanar agua después de casi 20 años seca. También se destacó el rebacheo y mejora del punto de recogida de basura de la calle San Luis. Otras mejoras realizadas en la zona son las que afectan a la renovación del alumbrado de las calles de la bajadilla y de la instalación de proyectores en las rotondas del barrio, medidas dirigidas no sólo a incrementar la iluminación y embellecimiento del lugar sino también a aumentar la seguridad de los ciudadanos.